Hello! Mis chulerías, este video es bien cortito, es solamente para agradecerle a todas ustedes. Estoy sin maquillaje y me puse estas gafas ahí, como para que no se note mucho, del reguero ahí atrás. Pero es para agradecerle a todas ustedes que me han escrito cosas tan bonitas en este video donde les cuento mi experiencia de ser madre tan joven. Y estas muchachas que me han escrito que les ha servido para no meter la pata. Les agradezco un montón, un montón, un montón, un montón todas estas respuestas. Ha sido como que no pensé que a tanta gente pues le tocaría ese video. Muchísimas gracias a todas mis chulerías, se les quiere un montón y estoy poco a poco, miren, cambiando de look. Así que ese videito ya se vieron que no es de ayer, es un poquito más viejito, pero está ahí poco a poco. Bueno, ahora sí las dejo mi chulerera cortito. Un beso bien grande, se les quiere un montón.